¡Hola! ¡Muy buenas notas chavales! Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies 2 It's Shabbat Time Continuamos exactamente por donde lo dejamos Y vamos directamente a los grandes éxitos Pantalla 3 A ver que planta es la que nos dan ahora mismo Y a ver si nos dan algo que sea Interesante, vamos a ver la siguiente nivel Que me añugo ¡Uh! ¡Uh! ¡Ralentizar! ¿Qué es esto? ¿Y para qué quiero yodo? ¿Pero es solo aquí? ¿O 200 soles siempre? ¡Uff! No lo sé, no lo sé Si es siempre Viene muy bien Venga, lo voy a coger porque es una carta que no he visto Nunca, sinceramente A lo mejor es solo para esta pantalla Y me hubiese venido mejor La otra planta Pero bueno La congeladora El lanzaguisante es de hielo Pero bueno, si es para todas las pantallas Pues no, hombre, viene bastante bien Eso es innegable Pero como no lo sé Grandes éxitos Nivel 3 Ahora mismo no es que me haga demasiada falta Pero bueno, ante la duda Pues quería probarlo, sinceramente ¿Por qué no? Total Por lo menos estás un poquito más ¿Cómo decirlo? Más desahogado, ¿no? Al principio de la partida Aunque sea un poco solo Casi una fila entera De 200 soles, ¿eh? Si lo piensas Pero bueno Allá que vamos Venga, ahí estamos Por lo menos ya tenemos bastantes plantas atacando Así que eso funciona bastante bien A ver que Madonna vaya llegando Y se lo cargue la remolacha Venga, tenemos un caracono arriba Ahí lo tenemos Protegida esa fila Venga, esos soles Esos soles ricos ¡Vamos! Toda la fila cubierta Ponemos los girasoles restantes Ahí estamos Y esto por aquí ¡Ole! Toda la fila cubierta Toda la fila cubierta Venga, vamos Judo que vienen aquí los recreativos, ¿eh? Con los zombies molones estos Ahí va, no puedo Maldita sea Bueno, da igual Lo utilizo ahí Dale caña Remolachillas Dale caña No dura nada, ¿eh? Fíjate, fíjate como cae la recreativa Tú, fíjate, chaval ¡Hala! Solo puedo decir eso Cómo cae, ¿eh? Es increíble Es que es increíble la remolacha, tío No puede, no puede Es que no pueden No pueden Con el poder de la remolacha Toma ya Venga Que venga el que quiera Zombiditos El breakdancer Que va a caer enseguida Voy a poner más remolachas incluso Haz un estorpeo ahí ¡Pumba! Bien ¡Yopa! ¡Adiós! Bastante easy, la verdad Conseguimos estas monizas extra Que siempre vienen muy, pero que muy bien Le damos a guardar y salir Y vemos que es lo que nos vamos a encontrar en esta pantalla Ya no recuerdo ni el número, sinceramente Es la pantalla 23 Y en la 24 tenemos aquí estas palmeritas Ahí, curioso Está curioso, ¿sabes? Vale Venga La verdad es que voy a hacer una ¡Uh! Pero es que cuidado Que viene el de las recreativas, ¿eh? Es que el ajo al final A ver, lo pongo Pero es que Tampoco me gustaba mucho En el plantas contra los zombies 1 El apio viene muy bien Te voy a poner a ti ahora ¡Ah! Espera, que tenemos la La exploradora esta La exploradora Bueno, da igual La ponemos igualmente Que verdad Total 150 cuesta Bueno Un poquito cara Pero si tenemos en cuenta Que cada vez que elimine a uno Se genera una nueva Aunque solo sepa como Aunque solo se utilice como cepo Porque a lo mejor Como cepo Porque mora muy Muy adelante en la línea Pero oye Por lo menos tienes ahí Una planta gratis Por 150 soles Que te cuesta de inicio ¿Sabes? O sea que si lo piensas Te puedes hacer un ejército Bastante, bastante chulo Pero claro Si luego es verdad Que habéis visto Lo que ha pasado ¿No? Pues que Les cuesta Les cuesta La verdad Les cuesta eliminar un poquito Venga, dale gaña Música Maestro Y ahí te quiero ver Remolachilla Venga Ojo cuidado, eh Ahí lo vamos a poner Uuuuh Uuuuh Qué importante es quitárnosla, eh Ralentiza, por favor Cárgate a este, muchacho Ahí te quiero ver Venga, aguantad un pelín Un pelín Muchachos Un pelín Vamos a ponerlo por aquí No, no quería ponerlo ahí Error mío Vamos a hacerle daño Venga, ponte ahí No voy a poder hacer nada Bueno, sí Ahora sí Brutal Es que es tan brutal Que me encanta, tío Estoy un poquito concentrado, chicos Porque quiero ser efectivo A más no poder Venga, ahí Esas remolachas juntas Venga Vamos, vamos, vamos Vamos Ojito, cuidado Ojito, cuidado Estamos sufriendo por aquí Se lo va a cargar Nutrientes Dale, caña Fuera Calentiza Calentiza No Maldita sea Me he equivocado Me he equivocado Totalmente No quería poner esto De bueno Es lo que hay Venga Esa es la lente Que se mueva ahí Vamos, remolachillas Que me venís Muy, pero que muy bien Que no quiero poner A este Pesado Otra vez he puesto el ajo Cuando no quería ponerlo Bien Mira, por lo menos Me encantaría Pero es que no voy a poder Hacer nada con esa fila Ah, me estoy quedando Sin soles Me estoy quedando Sin soles Maldita sea Pon soles, muchacho Pon soles Mira, todo lo que viene Tío Es increíble Qué maldita locura No me dio tiempo Bueno, da igual No pasa nada Uy, uy Me han pillado Totalmente desprevenido Pero ya vais a caer Pumba Recogemos nuestro Saco de monedas Y Ahí va, por Dios Y quedan tres niveles Para desbloquear La zanahoria Intensiva No tenemos nada En el tronco Viajero Y bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si así ha sido Por favor No dudéis en darle al botón Me gusta justo debajo el vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos también En el canal secundario En mi red social Twitter Y lo he hecho Espero que lo hayáis pasado Muy bien chicos Un saludito Y hasta la próxima Cuando vuelva de viaje Evidentemente Chao